hola te saluda tu servidor en esta ocasión te mostraré cómo hacer un carrito de madera para niños y antes de todo de aclararte que esta idea no fue mía fue de uno de mis nietecitos el cual tiene apenas tres años de edad cuando entré a la cochera o sea el garage le pregunté qué estás haciendo y me dijo estoy haciendo un carro lo único que yo hice fue perfeccionar la idea del niño ya ves que hasta los niños tienen buenas ideas y hoy día necesitamos mantenernos ocupados para las cuarentenas que estamos viviendo en este tiempo porque con el coronavirus muchos estamos en cuarentenas en diferentes países y diferentes partes del mundo por lo tanto necesitamos entretenimiento sano en lo personal todo el tiempo subo vídeos de superación personal de entretenimiento reflexiones siempre vídeos instructivos los cuales mantienen nuestra mente ocupada en el buen sentido de la palabra porque acuérdate que toda mente sana existe un cuerpo sano así que aquí esto lo puede tener como un entretenimiento un pasatiempo y a la vez puedes involucrar hasta tus nietos y tus hijos ayudarte a hacer cosas manuales como la vez pasada te enseñé cómo hacer un pavo o sea un jolote que decimos en el salvador te enseñé cómo hacer un mueble hoy te voy a enseñar cómo hacer un carro por lo menos los pasos básicos para hacer un carrito de madera la carras orilla eso ya depende de tu creatividad y aquí empezamos nos siguen las cosas mirar conmigo mirar conmigo conmigo emisión mirar conmigo el mirar Bro me si me ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!